¡América! ¡Aguilas! ¡América! Muy buenas a todos Azul Cremas de Corazón, esto es Azul Crema TV y estas son las noticias del día de hoy. Todo listo, Copa MX programó el partido de los cuartos de final donde América enfrentará a Chivas. La Copa MX ya está viviendo sus fases de eliminación directa, a la cual el América es uno de los clubes donde se encuentra luchando en los cuartos de final, donde se deberá medir ante Chivas en una nueva versión del Clásico Nacional. A través de su cuenta de Twitter, el torneo mexicano definió la programación de los cuartos de final del torneo, la cual las Águilas jugarán el próximo día miércoles 13 de marzo a partir de las 8.55 horas en el Estadio Azteca. El Clásico Nacional se vivirá en dos torneos diferentes, tanto en las fases de eliminación de la Copa MX como también en la Liga MX, la cual será para la jornada 11 del campeonato. En otras noticias, el América ya viajó a Morelia para enfrentarse a Monarcas por la jornada 9 del Cláusura 2019. Miguel Herrera estaría pensando en repetir la alineación que utilizó el pasado sábado en el Estadio Azteca para enfrentar este viernes a Monarcas por la Liga MX. Dicen que equipo que gana no se toca y Miguel Herrera tendría pensado cumplirlo de cara al partido de este viernes 1 de marzo a las 21 horas contra Monarcas en el Estadio Morelos por la jornada 9 del torneo Cláusura 2019. Las Águilas cerraron filas y luego del entrenamiento de esta mañana en las instalaciones de Coapa emprendieron el viaje rumbo a Morelia para afrontar el juego ante la escuadra michoacana. El Piojo quedó conforme con la actuación de su equipo el pasado sábado en el triunfo ante el Obos Buaven en el Azteca y estará pensando en repetir la alineación mañana en Morelia. Así que América saltaría con Agustín Malchesín, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez y Paul Aguilar. En la media Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Nico Benedetti y en la delantera Nico Castillo y Henry Martín. Así que dime Azulcrema qué te parecen estas noticias. Deja tu like, tu comentario, recuerda que esto es Azulcrema TV y arriba a la América.